Juana Costa. Señora Juana, coméntenos cómo ha visto el desarrollo del reinicio de la visita. Bueno, el día de hoy lo veo bastante, o sea, está avanzando, está avanzando. Otros días ha sido pesado, pero hoy ha avanzado la cola. Explíquenos cómo es eso de pesado, ha tenido que esperar muchas horas. Sí, sí, muchas horas. A veces hasta tres horas haciendo una cola. Para poder ingresar. Para poder ingresar al penal. ¿Y ese retraso de tres horas sabe usted por qué se producía? En realidad, mira, yo creo que es la guardia, que se tarda mucho colocando los números. A veces no hay carnet, entonces se tarda mucho colocándole el número a uno para poder dejar la cédula. Para la salida es lo mismo. Es un retraso, todo, todo es un retraso. ¿Y hoy lo están viendo diferente? Hoy estamos viendo que para ingresar es un poco más fácil. ¿El trato hacia ustedes aquí en la organización de la... Hoy ha sido normal. ¿Y en cuanto al reforzamiento de la seguridad, siempre es así la cantidad de efectivos de la guardia de los santos? ¿Y qué cree usted que fue lo que ocurrió? ¿Que esto se va a mantener así o...? Dios quiera y esto se mantenga así. ¿Ustedes esperan que así se mantenga?